El caso es un horror, por donde se lo mire, y tuvo el peor de los finales. Lamentablemente tuvimos que contarlo minuto a minuto. El error primero en amputarle una pierna en vez de la otra. Hablamos con la familia, la familia denunció el tema, pidió que la trasladaran. La mujer fue a su casa, se descompensó, terminó en el sanatorio Güemes y falleció. Y por primera vez va a hablar el abogado del nuevo sanatorio de Berazatey, que además tiene otras denuncias. José Fulugoño está allí. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Lorena? Buenos días. Sí, vos sabés que no solamente por la muerte de Magdalena Leguizamón, los médicos que la atendieron en el nuevo sanatorio de Berazategui fueron denunciados, en principio por lesiones culposas, ahora después de la muerte de Leguizamón, por homicidio culposo y mala praxis eventualmente. También se conoció un segundo caso, que es el de Teresa Angileta, que murió en mayo de este año, después de haberle estipado la vesícula, aparentemente también por error. En ese caso fue denunciado el médico Fernando Paladino, que paradójicamente podría ser accionista de una empresa funeraria que queda muy cerca de allí, del sanatorio Berazategui, y donde velaron a muchos o algunos de los pacientes que fallecieron en ese sanatorio. Tremendo. Y se conocen, hasta ahora la justicia tiene estas dos denuncias. Sí. Se conocen por lo menos otros dos casos más que todavía no llegaron a la justicia, pero se anunció que eventualmente podrían llegar. Vos dijiste que íbamos a hablar con el abogado, es el doctor Hugo Icazati, que ayer tomó la representación del nuevo sanatorio Berazategui, Berazategui está aquí con nosotros, doctor Icazati, buen día. Buen día. ¿Qué responsabilidad puede tener el sanatorio hasta ahora en estos dos casos de denuncia, que se pueden extender tal vez a otros dos, hasta inclusive llegar hasta 11? Bueno, buenos días antes de todo. En principio la responsabilidad que le cabe sería civil, entendemos, el llegado del caso. Pero realmente no, porque no, estamos hablando de un caso de mala praxis profesional eventualmente. O sea que el sanatorio, si se hubiera producido por responsabilidad de que el sanatorio no tendría quirófano habilitado o tendría elementos defectuosos, ahí podría llegar a tener un encubrimiento, en este caso una complicidad, pero en este caso no. Uno de los médicos denunciados, el doctor Paladino, además se denunció que podría ser accionista de una empresa funeraria que realizaba los servicios de las personas que fallecen. En ese caso, ¿el sanatorio podría desconocer esto? Mire, no sabría decirle primero que no conozco la constitución societaria de la empresa y no conozco tampoco al señor Paladino. O sea que yo no estaría capacitado para responderle eso, no sabría. Lorena, el doctor Icazati te está escuchando. ¿Cómo le va, doctor? Lorena Maciel lo saluda. Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien. Le quería preguntar respecto a las denuncias anteriores, porque más allá de que ustedes no estuvieron en el quirófano, ni usted, ni los directivos del sanatorio, sabemos que hay otras denuncias también contra el sanatorio que no brinda claramente ningún tipo de confianza, ¿no?, a la vista de todo lo que ha pasado. Mire, aparentemente, hasta donde yo tome conocimiento, tenemos dos denuncias. El sanatorio tiene dos denuncias realizadas. Nada más, además hemos visto un montón de denuncias mediáticas. Igual dos es suficiente como para desconfiar. Por supuesto, pero también es para desconfiar, no sé si del sanatorio o de la idoneidad del profesional. Eso habría que ver. La verdad es que para llegar a un... O sea, el sanatorio no dé lindas responsabilidades, no dé lindas responsabilidades, se ha presentado a la justicia, toda vez que ha sido requerido, y bueno, están todas las pruebas a disposición de la justicia. No hay problema. O sea, tal vez la justicia termine investigando y los familiares de la víctima piden que penalmente se lo investigue al sanatorio por la selección que hacen de los médicos. Porque estamos hablando de un médico que se sospecha que tiene connivencia con una funeraria que casualmente se utilizó en algunos casos de muertes que se dieron en el sanatorio. Punto uno. Y punto dos, ver qué tipo de idoneidad tienen los profesionales que ustedes contratan. Yo no contrato, soy apoderado, primero. Pero usted representa la clínica, por eso le digo. De que hay connivencia con la funeraria y eso no conozco, no hay ninguna denuncia, no conozco que haya ninguna denuncia que exprese de que hay connivencia entre el hospital o el sanatorio y una funeraria. No veo. Así que no hay ninguna denuncia, es todo mediático, es todo habladuría, es todo, nada más. Yo lo que le puedo decir es que la empresa que represento tiene 27.000 cápitas de PAMI nada más, atiende más de 200.000 personas, es una de las más grandes de la zona. Le corrijo la información. Y son toda gente, la mayoría gerante. Sí, hay una modificación, le acaban de sacar 5.000 cápitas. El PAMI considera que... No, no han sacado... ¿Se lo confirmo ahora? Bueno, entonces quedarían en 22.000. Sí, se lo estoy confirmando. La información que le está dando es fehaciente, doctor. Claro, no, 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 no dudo, no dudo. Yo estoy en tribunales, imagina que no tuve contacto con los directivos ni nada. Estoy en audiencias en tribunales. Doctor, si usted tiene a su madre... O sea que puede ser... O sea que... Sí. Si usted tiene a su madre con un problema de salud, ¿usted la envía a la clínica Berazategui? ¿A que la atiendan? Si la envío... ¿A que la atiendan? Sí. Mire, depende de eso la confianza que tenga uno con el profesional o con determinadas instituciones. Eso depende de la confianza de cada uno. ¿La envía o no la envía, doctor? Ahora, yo le digo otra cosita. Yo le hago esta preguntita. ¿Está aprobada mala praxis, primero y principal? Yo no defiendo a los médicos. Ay, por favor, doctor. ¿Se han recabado la... Le cortó una pierna en vez de otra. ¿Han visto la pieza? Sí, sí, sí. Estás comprobado, doctor. Sí. Estás comprobado que le amputaron una pierna que no correspondía y lo admitieron. Le cortó una pierna en vez de otra. Amputarle una pierna equivocada es mala praxis en todas partes. Bueno, perfecto. Vamos a suponer que sí. Estamos hablando de mala praxis, bárbaro. Yo represento a la empresa, no represento a los profesionales. Lo vuelvo a repetir. ¿Representa seres humanos también? Por ende, es materia de la defensa. ¿Yo? ¿Seres humanos? No, yo represento a una empresa en este momento. Yo represento a una empresa. ¿Y la parte humana qué le parece? Porque eso es responsabilidad de los profesionales intervinientes. ¿Qué opinan de la parte humana, doctor? No, lamentable, terrible. ¿Qué le parece? No quisiera estar en lugar de ninguna de las víctimas en caso de mala praxis. No, 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 no. Bajo ningún aspecto. Entiendo de que subo, el código lo prevé, subo mala praxis médica y si por inobservancia los deberes a su cargo o por impericia de su hortoprofesión cometieron un delito, lo deberán pagar con el mayor peso de la justicia, no le quepa ninguna duda. No le quepa ninguna duda de eso. ¿No? Bueno. Doctor, me permite comentarle algo. Usted sabe que estaba muy angustiada la familia cuando todavía estaba viva la paciente, porque nadie imaginó que iba a terminar muriendo. Sí. Estaba muy angustiada porque... Conozco, conozco a la familia. ¿Usted se entrevistó con la familia? Yo la conozco a la familia por otras circunstancias. Ajá. Por otros casos conozco a la familia. ¿La familia está muy angustiada porque desde la... Sí, es el mayor de los conceptos y es una gente extraordinaria. Sí. ¿Y eso no le inhibió a usted de representar a la clínica, que de alguna manera va a tener que confrontar los pedidos de la familia? No, no, no tengo por qué confrontar porque penalmente la clínica no está imputada y no tiene ningún tipo de responsabilidad. Eventualmente ante una acción civil, y yo no soy civilista, la aclaro. Claro. Y en casos tendrá que responder la clínica por ser el lugar, los profesionales y las compañías de seguro de los profesionales. Le quería decir que la clínica no fueron a hablar, no los contuvieron, nadie daba la cara. Ahí hay una responsabilidad de la clínica, que no es penal, porque en lo penal, bueno, se habla de un homicidio culposo ahora. Le cortaron una pierna y la mujer murió. No, no. Pero hay un tema de contención. No, hasta donde sé, perdón, hasta donde sé, estamos hablando de lesiones culposas. Habrá que probar luego el nexo de causalidad entre... Pero usted se enteró que murió la señora, ¿no? ...el fallecimiento. ¿Qué materia? Sí, 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 cómo no, sí. Sí, sí, sí. Porque se va a investigar un homicidio culposo. Habrá que haber un nexo de causalidad. Si hay nexo de causalidad, sí, pero es un tema que es ajeno a mi materia. Es un tema de la fiscalía y de la querella eventualmente, y los defensores de los profesionales que intervinieron. Bueno. Bueno. Muy bien, cada uno hace su trabajo. Lo veo... Bueno, si me permitís. Sí, cómo no. Sí, José. Una más, doctor, cuando la trasladaron a Leguizamón desde el Berazategui hasta la clínica de Quilmes, la familia anunciaba que el sanatorio no le quería dar la historia clínica y que hasta en algún momento trató de forzar que no la trasladen. ¿Esto tipifica en alguna figura delictual? No, la historia clínica, primero que es pública. Si la pide una persona, tiene que dársela. Y la historia clínica ha sido entregada. La familia anunció que no se la querían dar. Ha sido entregada a la justicia. La tiene la justicia en este momento. Vamos, y ese hecho lo desconozco por cuanto yo no estaba interviniendo y no estoy en la clínica. Yo soy abogado externo de la clínica. Y para este caso puntual, tampoco soy representante en todos los casos que tenga la clínica. Hasta ahora no había hablado nadie en representación de la clínica. La clínica de la clínica de la clínica.